Presentamos el Sportster, ese de Harley Davidson que ofrece un mejor rendimiento. Un legado nacido en 1957 que superó a la competencia ahora se reconstruye para arruinar los estándares de hoy. ¿Quieres saber más? Entra en europacoche.com para más información. Y no te olvides de visitar tu concesionario más cercano para obtener más detalles en Harley Davidson. ¡Gracias por ver el video!